¿Qué sentiríamos al ser absorbidos por un agujero negro? Pues no sentiríamos absolutamente nada, ¿no? La fuerza de atracción, la fuerza gravitacional de un agujero negro es tan brutal, tan brutal, que simplemente seríamos espaguetificados y consumidos instantáneamente por un agujero negro, ¿no? Los agujeros negros se forman cuando colapsan estrellas que son supermasivas, ¿no? En sus últimos momentos se produce una implosión en esa estrella que es básicamente, bueno, una implosión es lo contrario que una explosión, o sea, explosión es así, pum, y una implosión es hacia adentro, ¿no? Entonces se produce una implosión que se produce a un cuarto de la velocidad de la luz, ¿no? A un cuarto de la velocidad de la luz. Contrae tanto la materia que se crea un objeto tan denso que nada puede escapar de ese agujero negro, ¿no? Pero hay un punto que se llama el horizonte de sucesos, que es un sitio, iba a decir teórico, no, porque ya hemos comprobado que el horizonte de sucesos existe, ¿no? Donde estás fuera del agujero negro y estás a punto de pasar hacia él, ¿no? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si tú estás a punto de pasar un agujero negro y te ve alguien desde fuera? Ocurre algo súper interesante, ¿vale? Si tú miras a la persona que está fuera del agujero negro, ves que empieza a moverse a toda velocidad, ¿no? Tan rápido que llega un punto en el que ni le ves, ¿no? Y esa persona que te está viendo a ti ve que cada vez vas más y más y más y más despacio, ¿no? Vas cada vez más despacio. Hasta tal punto en que te paras, ¿vale? Y cuando te paras, simplemente te desvaneces y desapareces, ¿no? Absorbido por ese agujero negro. ¿Qué hay dentro de un agujero negro? Pues no lo sabemos. ¿Lo vamos a poder saber alguna vez? Pues no. No, porque nada puede escapar dentro de un agujero negro. Entonces, solo lo sabemos a nivel teórico, ¿no? A nivel teórico. Con lo cual, pues, muy complicado, ¿no? Y ya acá está con el agujero negro. Y ya está.